El curso se ha tenido que ir, entonces voy a clausurar yo en su lugar. Lo primero es darle las gracias a la Universidad de Alicante y en particular a Patricio y a todo su equipo que nos han hecho pasar unos días intensos pero muy divertido y magnífico. Muchas gracias, enhorabuena por la organización porque ha estado fantástica, dificilísima de superar el año que viene que como sabéis el siguiente congreso será en el marco del CEDI en Salamanca. Os esperamos por supuesto a todos allí y nada más. Dar también las gracias a vosotros que sois los que hacéis posible que año tras año nos encontremos aquí. Y no solamente a nivel científico sino también a nivel social que también está bastante cargado este año. Lo hemos pasado fantásticamente bien. Muchas gracias. Bueno, pues quería terminar por lo menos con ese fondo de la página web de este congreso que ahora cuando uno le echa un vistazo te das cuenta de todo el trabajo que lleva. Me gustaría sobre todo empezar a agradeceros una vez más por vuestra asistencia y vuestra participación. Voy a remarcar esto último porque realmente creo que la participación ha sido excelente y ya no solamente aquí delante sino creo que también detrás. Ha habido mucha integración, ha habido muchos comentarios, muchos consejos y creo que realmente la productividad del congreso ha sido bastante alta. Me gustaría una vez más también agradeceros a todo el comité de programa que en su momento tuvisteis que, primero que accedisteis a formar parte del comité, que tuvisteis que revisar artículos. Algunos, algunos incluso, pues, habéis revisado no solamente para el congreso sino también para los diferentes bolsos que se han realizado y siempre al final con esos plazos tan ajustados que, bueno, que son absolutamente necesarios para poder llegar a tiempo pero que a veces se nos cruzan en nuestras agendas. Y por la labor también que habéis ejercido como moderadores y, bueno, incluso todos los que habéis participado también en los paneles de expertos como fue en el caso del simposio en doctoral. Y también, por supuesto, pues, agradecer a mi grupo por la organización. Yo creo que, bueno, podemos estar orgullosos porque todo ha salido bastante bien por lo menos con nuestras previsiones y, sin duda, pues, ha sido gracias a ellos que han estado, bueno, aquí los habéis visto en la realización del vídeo con los micrófonos corriendo por ahí, de un lado para otro intentando solucionar problemas. Y, bueno, esto es lo que se ve aquí pero es todo un año de trabajo. Una labor bastante dura. Ya sabéis, los que alguna vez habéis organizado un congreso pues es mucho tiempo de elaboración de programas, de edición de actas, de ir de aquí para allá intentando solucionar problemas. Y, bueno, pues, al final, la recompensa es que todo salga por lo menos como uno espera. Y, sobre todo, también, no está, se ha quedado fuera, pero Manolo, de nuestro pequeño mundo, y la gente que ha trabajado con él, su equipo, que está en la oficina, pues, que también han hecho una labor estupenda quitándonos esas descargas administrativas que siempre van detrás de los congresos y que, en este caso, pues, ha integrado perfectamente, además, dándonos muchas ideas y apoyándonos, desde luego, que a tope. Os recuerdo que, bueno, que todo está grabado, que, aparte de que hemos salido y estamos saliendo en directo, luego podremos vernos otra vez. Vamos a construir un repositorio con todas las presentaciones, intentaremos editarlas para incluso poderlas separar. Y, bueno, aunque, pues, habéis firmado vuestro consentimiento a que esto se haga, pero si alguien se arrepiente y no quiere que su intervención salga, pues, simplemente no lo decís y ya está. Igualmente, con los certificados, cualquier tipo de certificado, sabéis que en las bolsas venía por defecto vuestro certificado de asistencia al Congreso, pero si alguien quiere algún certificado específico de la presentación de la ponencia o de la asistencia a alguno de los WhatsApp, bueno, pues, me enviáis un correo y os lo hago llegar. Bueno, ya por último, deseo mucha suerte al comité organizador del próximo Congreso, que, como sabéis, ya estará enmarcado dentro del CEDI 2016, que será en Salamanca, que, aunque ahí ya hay un proceso de organización construido, pero siempre se necesita un apoyo por parte de la SEPLEN y que, en este caso, pues, va a ser Maite quien lo lleve adelante. Así que, no sé si quieres comentar algo de esto. Nada. Que lo vamos a tener difícil para superar, ya digo, que, aparte de... Antes no lo he comentado. Efectivamente, como Germán el año pasado nos recomendó que innováramos un poco, vosotros habéis innovado muchísimo. No hay mucho margen para seguir innovando porque el taller de ayer de Mindfulness fue fantástico. El video streaming también es una idea buenísima. Y yo creo que la estrella ha sido el doctorado, aunque creo que a ver si se puede volver a repetir, porque es donde está la gente joven que está empezando y donde van pillando ideías. Y a nosotros nos hacen también empezar a pensar que muchas veces se nos quedan las neuronas y atascar en lo que estamos trabajando, pero se abre un poco más la mente viendo ideas nuevas de la gente que está trabajando y que son los que tienen más ganas, se supone ahora. Y con esto yo creo que podemos... Simplemente, pues, eso. O sea, desearos que hayáis disfrutado mucho humana y científicamente, que hayáis aprendido a escuchar vuestra respiración o por lo menos a orbitar como locos aquí en una sala sin chocarnos, que ya hace todo un mérito. Y con tacones. Y con tacones. Y por mi parte nos vemos en Salamanca. Yerman quería decir algo. Muy bien. Yo quería... No habéis dicho nada, pero la página web estaba muy bien. Y además podías consultar a la del móvil sin que fuera... Me gustaría que esto se repitiera o se mejorara incluso. O sea, que la próxima... Se intentará. Está muy bien, la verdad. Comparada con otros años más estática y más difícil de acceder y eso. Había una aplicación móvil también, no solamente lo que era el calendario y tal, sino efectivamente una aplicación móvil para Android que yo espero que el año que viene esté desarrollada también para iPhone. Bueno, felicitaros por eso también. Pues nada más. Gracias. 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 Gracias.